El Corredor de Corredores Yo siempre digo que llevo un montón de años trabajando con corredores y nunca dejo de aprender. Cada corredor, cada equipo, cada país, cada carrera, todo es diferente, cada generación de corredor. Y durante todo este tiempo estás continuamente aprendiendo porque los inputs y las situaciones son completamente diferentes. Cada año que pasa llegan nuevos inputs y cada año que pasa el reto es mayor para conseguir que un corredor todavía sea más competitivo. Entonces, pues no hay aprendizaje del pasado, sino que es un continuo aprender y que espero que no pare y que esto siga así. Aquí dentro de la fundación hay un equipo entero de ingenieros que diseñan bicicletas, de ropa muy técnica, de auxiliares que están al mínimo detalle para que no le falte nada al deportista. Y al final es un trabajo de equipo. Nosotros intentamos, cada uno en su área, aportar ese granito de arena para que al corredor no le falte nada y para que pueda rendir al máximo y buscar ese máximo rendimiento. Es fundamental trabajar con equipos cercanos porque eso nos permite en cualquier momento acceder a corredores, acceder a pruebas de producto o diseñar y compartir cualquier plan de entrenamiento y de test con ellos. Y todo esto genera un caldo de cultivo, una experiencia, un expertise que es fundamental a la hora de redactar un cuaderno de carga para un próximo desarrollo de producto. Trabajamos sobre tres factores a la hora de diseñar una bicicleta y de mejorar una bicicleta para que un corredor sea lo más competitivo posible y es el tema del peso, el tema de la aerodinámica y el tema también del confort. Entonces, trabajar en estos tres factores es fundamental. Siempre conseguir que en cada factor esté potenciado al máximo en cada tipo de bicicleta. Pero bueno, en el fondo, de lo que no nos podemos olvidar es que el que va encima de la bicicleta es el motor de la bicicleta. Nosotros trabajamos para que la estructura sea lo más rápida. Y luego está la parte de la preparación deportiva y en la que el corredor, como he dicho, es el motor y es el que tiene que desarrollar su forma física y los vatios que tiene que poner en esa bicicleta. El trabajo del médico dentro de la Fundación, tal y como lo entiendo yo, es sobre todo acompañar. Acompañar a los ciclistas, tanto equipo profesional, femenino y su 23, y ayudar. Ese trabajo de formación, sobre todo los sub-23, para que siempre buscar ese máximo rendimiento. Porque al final el objetivo es que rindan. Su trabajo es que rindan al máximo posible. Para mí, para cualquier persona que le guste la fisiología, trabajar en un equipo de élite, en una fundación, donde hay tres equipos, donde hay un equipo profesional, pues es un lujo, es un privilegio. Al final estamos teniendo en cuenta que tenemos personas que fisiológicamente son el 1% comparado con la población general. Entonces, tenemos ciertos parámetros que incluso a nosotros nos sorprende. Entonces, para nosotros y para mí, es un privilegio trabajar con ellos. Al final, el objetivo no es solo conseguir el mejor producto, sino yo siempre digo que lo que nosotros tenemos que conseguir es hacer que los corredores compitan en las mejores condiciones posibles. Para mí, esta es la excelencia de producto y de un proceso que va a hacer que ese corredor siempre esté compitiendo en las mejores condiciones, con el mejor producto y sea lo más competitivo posible frente a sus rivales. ¿Para qué se intenta estudiar la fisiología? Para adelantarnos y para intentar mantener e incluso aumentar el rendimiento deportivo. Tenemos cada vez más herramientas, tenemos cada vez más técnicas que nos ayudan, sobre todo a, vamos a decir, sobre todo a la recuperación, ¿no? Entonces, en la Fundación Euskadi, pues utilizamos las herramientas, por ejemplo, el ecógrafo, medimos parámetros más exactos, más directos, que nos ayudan, sobre todo en la recuperación, en la hidratación, en general, que se mantengan de una forma más estable. Todos estos planes y todos estos test que realizamos nos permiten recoger datos, nos permiten albar directamente con los corredores y, de alguna manera, ir puliendo todos los detalles, pues que desde un cuaderno de cargas originales para buscar un objetivo bien de mejor aerodinámica, bien de reducción de peso, pues vayan un poco a la par con esas necesidades que tienen los corredores, ¿no? Y afinemos toda esa parte objetiva de cálculo con algo mucho más cercano a una prueba de campo. Además de la satisfacción personal, pues hay que tener en cuenta que estamos en un equipo profesional y estamos en la élite del deporte. Y todos esos datos que vamos recogiendo y, sobre todo, los parámetros que vamos midiendo, pues nos sirven para investigar, para desarrollar, para adelantarnos y, todos juntos, pues mejorar. El ciclismo está en constante evolución y, en este momento, pues el proyecto de la Fundación es súper prometedor, ¿no? Estamos en ese momento en el que no solo el ciclismo se transforma a través de estas nuevas generaciones, están llegando las mujeres empujando súper fuerte e incorporándose al ciclismo como nunca había sucedido antes y todo esto es una motivación especial para Orbea y para seguir impulsando este proyecto y que en el futuro, pues, consigamos eso que venimos trabajando desde hace casi ya 30 años, ¿no? Que esta sociedad entienda que, a través del ciclismo, podemos ser muchísimo mejores y conseguir que seamos una sociedad bastante mejor. Gracias. 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 Gracias.